Bueno, ya hemos llegado al monte de San Michele. Más de un consejo. El primero, que no intentéis buscar el sitio donde se hace la foto. Que el sitio donde se hace la foto es este de aquí. Y no es otro que el acceso principal al monte. El puente famoso que podéis ver en la foto puede ver si se hace en todas las fotos panorámicas que estáis acostumbrada de y que queréis ver vuestra cámara y que queréis sacarlas. ¿Por qué lo digo? Porque yo me he ido a buscar el sitio donde se hacía la foto. Y he encontrado sitios que no tienen. Y las vistas estas que se ven aquí, que se ven que la marea ha bajado. Esta la veía en Callao, por ejemplo. Porque están más lejos y lo único que te encuentras son marismas, pero están con verde. Entonces, bueno, no consigues el efecto ese que se ve la marea baja. Y de hecho, tenéis que tener cuidado porque como yo, por ejemplo, ya me metí otra vez en el barro y me he puesto perdido. Entonces, tranquilidad. No volváis locos que el sitio para hacer la foto es este. Entonces, hay un shuttle que te deja, donde aparcan los coches, si venís en coche. Hay un shuttle que te deja directamente aquí. Para, bueno, estáis viendo allí. Para como unos 200 y pico metros más allá. Y allí podéis bajar y andar un poquito, hacer la foto, seguir para delante y sin problema. También podéis venir andando desde allí. Será unas 25 minutos o media hora andando. Pero bueno, está bastante guay porque te ves un poco todo el camino y te vas haciendo la idea. Y lo vas viendo de forma grandiosa. Está chulo también. Entonces, a ver, otra recomendación. Como segundo destino turístico más importante de Francia. Ya os podéis imaginar lo que vais a encontrar ahí dentro. Y la masificación de gente que va a haber. Entonces, si podéis, cogeros un hotel dentro. Voy a esperar que pasara tú. Cogeros un hotel dentro porque a partir de cuando se vayan los turistas, que es dentro de poco. Son las cinco y media, por ahí creo que son. Son las seis. Pues dentro de una hora por ahí ya se habrán ido todos los turistas. Entonces, eso sí que va a estar realmente guay para moverte por ahí por las calles. Y para verlo tal y como es como es la Bahía y como es el pueblo medieval. Entonces, recomendación. Aunque sea un poco más caro. Bueno, me ha costado unos 90... 95 euros creo que era. Me he pedido el desayun también porque es un restaurante que tiene unas vistas. Ahí he salido a la Bahía. Y entonces está incluido. Me ha salido por unos 112 euros por ciento. Miradlo con tiempo y sacarlo porque de verdad que merecerá la pena disfrutar detenidamente como es este lugar tan mágico y tan enigmático. Sin turismo y a tu aire y solo. Y disfrutarlo también de la noche. Voy a hacer un pequeño vídeo de lo que os encontráis en cuanto llegáis. Os deja aquí. Aquí os deja el autobús, como os estaba comentando. Lo veis. Y esto es lo que rodea al monte. Esa es la zona de hierba que comentaba, que es lo que saldrá en cualquier foto si vais fuera de este camino. Aquí para el autobús. Y allí al fondo es donde te deja. Es donde está el parking. Eso que os recomendaba que bueno. Que os decía que a lo mejor pues 25 minutos o media hora andando. Podéis hacerlo si tenéis ganas. Es un camino bastante bonito. Y ahí se extiende todo, todo, todo el páramo. Y la veía donde sube y baja la marea. Ahora está baja. Y aunque muchos creáis que no, lo contrario, este puente nunca se inunda. Sí se pone, digamos, lo demás impracticable, todo inundado. Pero el puente no, excepto unas mareas más extraordinarias, más fuertes de lo común, que se dan de vez en cuando. No os puedo decir cuánto si una vez al año o una vez cada no sé cuántos años, no lo sé. Ni el nombre tampoco. Pero ahí sí que se ve que son mascafres y que se inunda y se queda el monte pues incomunicado. El sitio es impresionante.